La mala circulación en las piernas es una enfermedad en donde las venas tienen problemas para regresar la sangre desde los pies hasta el corazón. En términos médicos, a este trastorno se le llama insuficiencia venosa, la cual afecta a más de 50% de las personas mayores de 50 años y es 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. El corazón funciona como una bomba que hace circular a la sangre por todo el cuerpo. La sangre sale del corazón a través de las arterias y regresa por las venas. En las arterias, la sangre fluye como resultado del impulso que le dan las contracciones cardíacas. Es por esto que las arterias pulsan al ritmo de los latidos del corazón. Pero, para regresar, la sangre circula por acción de las válvulas presentes en las venas y no como resultado de las contracciones cardíacas. Es por esto que las venas no pulsan. En consecuencia, si las válvulas de las venas funcionan mal, se presentan problemas para que la sangre circule de regreso al corazón, lo cual da origen a una serie de trastornos. Por tanto, una persona puede descubrir si tiene mala circulación en las piernas por medio de los síntomas que ésta provoca. En términos generales, se puede decir que una persona tiene mala circulación si sufre seis o más de los siguientes síntomas en las piernas. Dolor, cansancio o pesadez al caminar. Dolor de piernas que mejora al ponerlas en alto. Hormigueo, piquetes, adormecimiento, calambres o comezón. Presencia de várices o de arañas vasculares. Piel seca, dura o escamosa. Pies más fríos o calientes que lo normal. Áreas de piel pálidas o azulosas. Manchas rojas. Grietas en los talones. Pies hinchados y úlceras o heridas que tardan en sanar. Los síntomas usualmente se intensifican por las tardes, especialmente si la persona permaneció mucho tiempo de pie. También pueden aumentar en periodos del día con mucho calor. Otros síntomas de insuficiencia venosa incluyen falta de apetito sexual en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres. Si al empezar los síntomas el problema no se atiende o no se le da el tratamiento adecuado, la insuficiencia venosa tiende a empeorar con el tiempo y volverse crónica. Por todo lo anterior, es importante identificar la mala circulación y dar el tratamiento correcto para evitar que surjan complicaciones, algunas de las cuales llegan a ser tan severas como la formación de úlceras que tardan en sanar o tan graves como la amputación de una pierna. Las principales causas de mala circulación en las piernas son herencia genética, embarazo o uso de anticonceptivos, obesidad, escasa o nula actividad física, envejecimiento, permanecer mucho tiempo de pie, sentado o en una sola posición y padecer enfermedades crónicas. Ahora vamos al tratamiento que incluye dos fases, medidas generales y remedios caseros naturales. En cuanto a las medidas generales, para combatir y evitar los síntomas de la mala circulación en las piernas, se recomienda llevar el siguiente estilo de vida que es bastante sencillo. Aquí va. Consumir alimentos con poca sal y ricos en antioxidantes. Tomar de uno y medio a dos litros de agua diariamente. Utilizar calzado cómodo y prendas de vestir holgadas. Usar medias de compresión en caso de varices. Evitar poner las piernas cerca de fuentes de calor, como estufas y radiadores, así como la exposición excesiva al sol. No permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo. Se aconseja mover las piernas, aunque sea ligeramente, tan seguido como sea posible. Elevar las piernas al final del día. Dar masaje en las piernas. Bañarse con agua tibia, no muy caliente. Usar jabón neutro y ponerse crema hidratante. Practicar regularmente alguna actividad física, como la caminata, que muchas veces se logra al realizar las actividades cotidianas. Evitar el tabaquismo y no ingerir bebidas alcohólicas. Perder el peso extra y tener un buen control de las enfermedades crónicas, tales como la diabetes y la hipertensión arterial. Ahora veamos los mejores remedios naturales para tratar la mala circulación en las piernas. Estos remedios fortalecen las venas, tienen acción antiinflamatoria y mejoran el flujo sanguíneo. 1. Té de castaño de indias. Para la preparación de este remedio, se requieren 30 gramos de hojas y corteza de castaño de indias y un litro de agua. Las hojas y la corteza de la planta se colocan en el agua en ebullición y se dejan hervir durante 5 minutos. Tras apagar el fuego, la infusión se deja reposar para que se entidie, luego se cuela y listo. Se recomienda tomar 2 tazas por día. 2. Té de cola de caballo. La cola de caballo es una planta del género equicetum. Para su preparación en té se requieren 30 gramos de cola de caballo y un litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega la planta seca. Se deja en ebullición durante 5 minutos, luego se retira del fuego, se deja reposar, se cuela y listo. La preparación se deberá tomar a pequeños sorbos en el curso del día cada tercer día. 3. Té de amamelis. La preparación de esta bebida natural requiere los siguientes ingredientes. 30 gramos de amamelis y un litro de agua. Para su elaboración, la planta seca se agrega al agua hirviendo y se deja hervir durante 5 minutos, luego se retira del fuego, se deja entibiar, se pasa por un colador y eso es todo. Tomar una taza por la mañana y una taza por la tarde cada tercer día. Si se desea, se puede añadir jugo de naranja para suavizar el sabor amargo de la infusión. 4. Té de arándanos. En este caso, los ingredientes requeridos son una cucharada de arándanos secos y 500 mililitros de agua. Se ponen los arándanos en el agua hirviendo durante 5 minutos, luego se deja entibiar y se cuela. Finalmente, si se desea, se le puede agregar el jugo de medio limón para mejorar su sabor. Se recomienda beber una taza por día. 5. Té de ginkgo. Los ingredientes para preparar esta fórmula son 25 gramos de hojas secas de ginkgo y 500 mililitros de agua. Su preparación es igual que la de los casos anteriores y se recomienda consumir una taza por día, de preferencia después de la comida. Si se desea, se puede endulzar con miel al gusto. Nota. Se deberá tomar cualquiera de estos remedios una semana sí y una semana no, mientras duren los síntomas. Después se podrá volver a tomar según se requiera. Estas infusiones no se deberán indicar en personas que estén en tratamiento anticoagulante, niños, ni mujeres embarazadas o que estén amamantando. Ahora continuemos con otro remedio que les resultará agradablemente inesperado. Salsa de chiles serranos. ¿Dije chiles? Sí, es correcto. El chile tiene propiedades que ayudan a descongestionar las venas y mejorar la circulación de la sangre. He aquí la receta de una riquísima salsa para acompañar las comidas. De 2 a 5 chiles serranos, según el gusto. 500 gramos de tomate verde, la mitad de una cebolla mediana picada, un diente de ajo, un manojo de cilantro fresco picado y sal de mesa. Para su preparación, en un comal se deben asar el ajo, la cebolla y los chiles hasta que tengan manchas negras. Por su parte, los tomates también se deben poner en un comal hasta que estén quemados y se sientan suaves. Después se colocan en una bolsa de plástico y se dejan sudar durante 15 minutos. En un molcajete se ponen a martajar la cebolla, el ajo y el chile. Luego se agregan los tomates y la mezcla se termina de martajar. Por último, se incorpora el cilantro picado a la salsa, se sazona con sal y a comer se ha dicho. Y aquí va otra receta especial que van a soñar, salsa guacamole taquera. Los ingredientes para esta receta son 3 aguacates maduros, un manojo de cilantro fresco, chiles jalapeños al gusto, un diente de ajo, el jugo de medio limón, la mitad de una cebolla mediana y sal de grano. En un procesador de alimentos o en una licuadora, poner el ajo sin piel, un poco de cilantro, 3 cucharadas de agua, un poco de sal, la cebolla y los chiles. Procesar los ingredientes. Con una cuchara, extraer la pulpa de los aguacates, ponerla en el procesador y también agregar el cilantro, para que la salsa quede de consistencia rústica. Es decir, con trocitos de aguacate y cilantro para una mejor mordida, solo dar un par de pulsaciones al procesador. Por último, agregar el jugo de limón y rectificar de sal. Ahora la salsa guacamole está lista para acompañar los alimentos deseados. Pasemos ahora a los masajes, los cuales se pueden realizar con crema de castaño de indias, pomada de árnica, aceite de manzanilla o aceite de ajo. Los masajes se realizarán siempre en la dirección de las plantas de los pies, a las rodillas e incluso hasta los muslos, diariamente por la noche, durante 5 a 15 minutos. En la mayor parte de los casos, las varices no generan complicaciones. Sin embargo, cuando están muy alteradas, podrían desencadenar trastornos severos, tales como sangrado, llagas, tromboflevitis superficial y tromboembolismo venoso, en cuyo caso se requiere acudir inmediatamente a consulta médica. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Abrazos. Abrazos.